¡Atención! ¡Atención! ¡Slide angustic! ¡Slide 2 Américos! ¡Slide 1 Américos! Les vamos a facilitar unas instrucciones de seguridad para este vuelo. Por favor, no usen sus auriculares y presten la máxima atención. En caso de duda, consulten las instrucciones de seguridad situadas en el bolsillo delante de su asiento. Si tienes alguna pregunta, por favor, chequen las instrucciones de seguridad en el bolsillo delante de su asiento. Los cinturones se abrochan, ajusten y desabrochan como les estamos mostrando. Les recomendamos que los mantengan abrochados durante todo el vuelo. Los cinturones se abrochados, ajusten y desabrochados como este. Les recomendamos mantener su cinturón abrochado en todos los momentos. Hay cuatro salidas de emergencia, dos a cada lado del avión. Además, hay dos salidas de emergencia sobre cada ala. Todas ellas señalizadas con un icono verde de salida. En caso de emergencia, siga la senda luminosa hacia la salida más próxima, que podría encontrarse detrás de usted. Todas las salidas disponen de una rampa inflable. Los chalecos alpabitas están situados debajo de sus asientos. Para su colocación, introduzcan la cabeza por la abertura, pasen la cinta alrededor de la cintura, enganchen en el cierre y tiren para ajustar. Para inflarlo, tiren fuertemente del tirador rojo. También podrán inflarlo soplando por el tubo. El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. En caso de despresurización de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán desde un compartimiento encima de sus asientos. Si esto ocurriera, tiren de la máscara, colóquenla sobre la nariz y la boca y respiren con normalidad. Ajusten siempre su propia máscara antes de colocársela a los niños o a otras personas que necesiten ayuda. Recomendamos que permanezcan con sus cinturones de seguridad abrochados y visibles para no despertarles en caso de turbulencias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Está bien? ¿Puede? Es un suburb. Es un suburb, pero bueno, es un suburb de Manhattan. El ciudad de Manhattan es de Manhattan. Se está en el actual de Manhattan. Se está ahí. ... ... ... ¿Puedo ir a través de la valleta? Aquí hay un par de aquí. Voy a ir a un par de aquí. Aquí está el par de la valleta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!